FANATIC ROGUE ¿Alguien vio la partida? Bueno, Chimi y MC sí que viste la anterior ¿La de G2 qué tal? ¿Qué decís de G2 ahora? Empezó por 10, fue bastante fuerte G2, pero remontó y ganó fácil Jova, chaval, está haciendo esa, mire, ya la hizo antes y ahora vuelve a hacerla, vale Kalista, Lucian, Camil fuera, Olaf, Taliyah y Thresh fuera también Bueno, Halis ha jugado bien, Thresh, es normal que se lo gane Me sorprende que valen al Olaf, tío, actualmente puedes hacerle mucho content con cualquier campeón Sí, pero bueno, por el chupasangre ahora mismo está bastante fuertillo, Olaf, dice Casi cualquier campeón que tenga velocidad de movimiento y como hay unas obras que te dan mucha más velocidad de movimiento Claro Vale, si os fijáis, Selimic va con Graves, que es uno de los mejores picks que tiene, yo creo Después está Larsen con TF y Kaisa, Kaisa está OP, muy OP No sé si visteis la partida de FPX porque fue buenísima, tío La última, wow Buah, está muy muy fuerte, tío, es hacer uno para uno contra cualquiera de C Y bueno, buah, Felys también está bien, el problema es que banearon 3 Y sin 3, ya no es tan fuertecito, tío Pero bueno, yo creo que a lo mejor con algún tipo de support, no sé No sé, que support le puede ir bien A lo mejor un... Cuidado que a lo mejor va support, eh Cuidado que a lo mejor va support porque se están viendo bastantes, además Ah, mira, a Felys Pantheon, tío Ya está, Pantheon puede ser un muy buen pick para supportar Y Galio Myth, cuidado, eh, cuidado Va, pi... Buah, Kaisa Pantheon, tío, que OP O Ivern Top Wunder, Ivern Top, chaval, que loco, tío, me encanta Tengo que verla, tengo que verla Si, yo también quiero verla, como juega Ivern Top, es que me parece malísimo de pick, vamos Para support me parece bueno, es top, pero de top no... A mí me parece mucho más útil de top que el support el... ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Por su motivo Porque el support exige confrontamiento constante y el Ivern no está hecho para... Para eso está más para empatir una línea, para entrar, top Es más relajado, tiene más posibilidades de... de tepearte a otra línea para ayudar Tiene más posibilidades de... Ya, pero si tu idea es ayudar al equipo, ¿no te sería mejor de mí que de top? Mi normalmente siempre tiene algún campeón que pueda acercar en el late game Tanto campeando como entrando Vale Vale, banearon Alistar, Syndra y Gre... bueno, y Gragas Falta uno por tal Gragas ahora mismo está muy fuerte, se suele jugar mucho a top, no sé si lo viste Aunque también se puede jugar support y jungla Esos unos Gragas que contienen impresionantes a la Riven Pues sí, pues sí Porque claro, cuando Riven se echa para adelante le metes la E y toda esa mierda, sí Claro, tú empiezas con Riven empezando a cargar las Qs, golpeándole... Intentas entrar contra él Sí Cargalo B doble, barrigazo, básico, Q y vuelves para atrás Claro Está muy bien, ¿eh? La Saza de la Q vas volando Totalmente de acuerdo Vale, eh... ¿Alguien sabe...? Eh, dime, dime Que no te escuché, Chimi Totalmente de acuerdo con vosotros Buenas, Milo Y Zed, le banean a Zed Pues no sé por qué banean a Zed Si Wipo puede jugar Zed de puta madre, ¿sabes? Gane Así que Wipo igual Bueno, a lo mejor se pilla a Orn, ¿eh? Que Wipo con Orn puede jugar contra cualquiera Estaría muy bien Me encantaría ver un Orn en este meta, ¿eh? Además, mejorando los sujetos míticos Vale, va... va Galeomiff No entiendo por qué Aunque no entiendo por qué pillaron a Brown Realmente lo que le cundiría sería A lo mejor un... Un set... Un pantheon... De su puerta a Felio, este ¿Puedes quitar la carta amarilla de Twisted, no? ¿O no? A lo mejor sí Creo que el esto no recibes, pero el daño no Entonces, pues no sé Tampoco lo tengo tan claro, ¿eh? Vale, Bolli, 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 Bolli Bien, bien Sigo al principio contra Renekton Si Vale A ver que... cuál es el último pick del equipo Porque puede ser Pantheon Support o Pantheon Fungula Aún no se sabe Top ya no puede ser porque está Renekton Excepto que lo lleve a mi mano Vale Es Pantheon Fungula, tío Buah, tenía ganas de ver un Pantheon Fungula, tío De Halloween lo juega de puta madre Rakan Rakan-Kaiza Malerly One late Y... Aphelios-Brown No sé definirlo ahora mismo La verdad Yo diría que si invirtiera en el Super Le sería mejor, pero... Sí, sí, totalmente, tío Rakan va mejor con Aphelios Y... Brown va mejor con Saya Aunque yo a Kaisa, tío, le metería más No sé, una Lul, un Taric Que... que eso, pero bueno, no sé Un Taric está robísimo con la Kaisa Ya, tío Yo... yo sigo pensando que Taric con Kaisa debería de ir de puta madre Le da Sustain y le da Disengage Es que lo que necesita, vamos Y Lul también, eh Claro Taric le lanza la ulti No le meten nada Claro Entonces... Justo cuando le bajan el escudo de la ulti a Kaisa Metes tu ulti, ya está No se muere Kaisa Y te one-shot a todo el mundo Bueno, pues vamos a ver a Wippo con Bolli Que ya hacía tiempo que no lo veíamos, eh Me interesa ver cómo va Nisqy con Galio Porque es un pick muy interesante para Fnatic, sobre todo Yo además jugué mucho Galio por Fnatic, tío Y por Milo No se lo digas, eh, Belcario No, tranquilo, tranquilo Si no se me va a poner rojo, tío Y después ya... ¿Tú sabéis que en el Warzone hay una foto de Lenin, tío? No se, no lo tengo vista, pero le pensaba que era broma No, pues es verdad, tío, no lo esperaba en el nuevo mapa este de la cárcel Vale, si os fijáis El Twisted Fate empieza con Pociones de Corrupción y Galio con Sello Oscuro Yo creo que Galio tendría que ir con Poción de Corrupción Porque... Joder, le das un early muy bueno A ver, además... A partir de que ha jugado a Fnatic con Galio siempre fue con... Con sus sitios con Galio Va, pero piensa que te da mucho mana al principio Puedes, yo que sé, gastar todo el mana en línea para intentar one shotear al que tienes al lado Y después vas a poder ir a ayudar a la jungla en los congrejos sin problemas de mana Bueno, es que Galio consigue mucho más sustain en línea y el Twisted Fate, como gasta más mana, pues necesita esas Jotis de Corrupción Bueno, cada uno lo juega como le gusta Bueno, ¿qué opináis del Panteón jungla, tío? A mí me encanta Empiezan nosotros con jungla Sí, sí, porque así aseguran de que si el enemigo decide ayudar a la jungla, pues pues sea mucho tier de la primera oleada Claro Exacto Totalmente de acuerdo, Ignacio Además, creo que Graves farmean más rápido la jungla que Panteón, así que yo creo que... A lo mejor se hace como el cangrejo Selmy, solamente por ese detalle Vale, buen zoneo con la carta amarilla De momento va a dominar completamente el Twisted Fate Sí A partir de nivel 2-3 Sí, en nivel 3 cuando el Galio consiga el W Hombre, si va muy mal, se sube el W a nivel 2 y ya está, yo creo, ¿no? Claro, la barrera de Galio le sirve mucho para conterear el daño de Twisted Fate Exacto Vale, Renonton ya guardea A ver con los básicos de distancia Buah, si os fijáis, si os fijáis, Selmy lleva mucho más jungla que Panteón Esto puede ser ya directamente doble cangrejo, no sé, depende de cómo haga el mid Piensa que Selmy de Fogolem De Fogolem, bueno Si hace doble cangrejo no tiene problema Vale, Lobos Clash Wipo está dándole fuerte Me gusta Me gusta Sí, Wipo ya empieza muy fuerte Estás haciendo la burla Bueno A ver, Bolivia debería de ganar los primeros niveles a Ren Por el escudo, ¿no? Dices Vale, TP de Renetón Tiene mucho más aguante Sí, sí Ahora Bolivia puede pelear todo lo que quiera Eh, cangrejo de Selmy ya, ¿eh? Va a rotar, va a rotar, va a rotar abajo A que Renetón se haga igual un par de ítems Ya la cosa cambia Vale, presión de bot nada No puedo hacer doble cangrejo ya Yo tengo muchas ganas algún día a jugar mucho Grapes jungla, tío Pero no, ente La partida con Grapes jungla El equipo va mal y no me puedo fidear Hombre Es que el problema de Grapes es que Como no power farm es mal, ¿eh? Y también Tiene buen ganas Pero necesitas un mínimo de aportación Sí, sí, sí Porque no tienes que hacer Claro Tipo Seguramente un Autilus Support va muy bien En contra Bueno, con Un Joder, un Grapes Bueno, de momento Feli está farmeando peor que Kai'Sa Y Realmente es porque Al final los supports Como están intercambiados Le cuende más a Kai'Sa ese intercambio Que a Feli, si te fijas Si no Tendría que ir a Feli con mucho más farm Que Kai'Sa Porque tiene más daño En early No sé Ahí la verdad La elección del super no me gustó Incluso iría mejor una Leona con a Feli Yo creo Realmente tendrían que jugar Nautilus Nautilus de la hostia Con a Feli Segurísimo Porque le metes el CC a los dos Y no se dan movido A Feli le pega Y ya está No hay más Yo creo que de suport Tiene que ir Una locura No sé Al Harviss y yo Un Bordecai Un Bordecai Un Bordecai Un Dario Un Super Tío Ese partido fue piquísima No la subí esa creo Fue muy mal Si ganamos Creo que la tengo subida A lo mejor Fue la temporada Que no paraba un mes de jugar Y no subía las troleadas Estas que hacíamos locas Lo que me parece curioso Como Twisted Fate Podría llevar Itens a D Pero ahora tiene que forzarse A llevarlo full AP Porque es el único AP del equipo Si Realmente es un Campeón bastante variable En build Si Bueno Pero yo creo que la build AP A Twisted Fate Le va bien Lo que pasa es que ahora mismo Molecito Misil No lo veo tan bien Pero a ver Esto es el parche Creo que es 11.1 Entonces aún no está nerfeado Así que Pero con el siguiente nerfeo Twisted Para acercarse Y meter la carta maría Lo tiene más complicado Yo creo que se va a tener que pillar Cosechador Cosechador nocturno En el siguiente parche Va a tener que pillarlo Sin duda Vale Se van a hacer dragón Así que Por lo menos Elpi tendría que estar atento Para poder hacerse Heraldo Tienen que intentar Heraldo después Si no No le sale nada de rentable Ya bueno Aún no ha salido tampoco Heraldo Así que Lo tienes jodido Vale Cuidado Cuidado A lo mejor Vale Nada Lo smiteo Lo smiteo Cuidado Llevan kill Llevan kill Buena ulti de Galio El brown Creo que Vamos Vamos Dale Muy buena Muy buena Madre mía Que buena Le hiciste Vamos Muy buena Vale Vale No les ha compensado Al final hacer el Drake Este paso Hostia Con esos dos kills No sé Que era el ADC Y el jungla Importante eso La pena es que doble asistencia Para Felius Si se lleva a llevar dos kills Ya tío Yo veo mejor Que lleve una kill En Graves Que una kill A Felius Eso también Graves siempre puede repartir Ventajas Si Muy buena ulti Del Galio Fíjate Fíjate Y además Hylissan Justo Buah Buenísima Porque inició Justo En medio De los cinco Debe de ser Porque De tiro Bueno Tiro teleportante No No Debe de llevar Si Por el flash Digo por el flash O esquiva Si Si Debe de llevar También activo El predador Espera Espera Lleva depredador Y si te fijas aquí Lleva brujería Bueno Lleva inspiración No brujería Así que A lo mejor Es velocidad de acercamiento O alguna cosa así No sé No sé Lleva brujería Lleva brujería Pues seguramente Lleva capa del niño No no Lleva inspiración No brujería Ahora lo hizo bien El renetón Entrando así Entra y sale Y va perdiendo Así poco a poco El bolibear En el pequeño trate Le gana boli Eso seguramente Y en el largo Boli Cuidado Porque entre los escudos Y tal Uff Wipo Uff Wipo Realmente buscarle así Fue una buena solución Porque le empezó A hacer bastante daño Y tuvo que irse para atrás El renetón Si Lleva el renetón No va ganando Pero es porque El renetón No lo tiene guardeado Y si lo tuviera guardeado Sabiendo que el greif No va ganando Exacto Exacto Totalmente Vale Están rotando O va Van a hacerse ahora el heraldo Pues ahí Lo siento por Fnatic No sé No sé por qué Están jugando tan En torno a la Bodling Cuando ahora mismo Hay Heraldo disponible ¿No? Van a Pola 5 Pues no entiéndome bien Ahora No me parece muy buen movimiento Por Fnatic Al final Es acabar de Estompear Bot Por ejemplo El que no es Está bien que parme Pero está descuidando mucho Los objetivos de jungla Llega boli Vale Además ahora mismo Galeo no tiene ulti Así que tampoco es bueno Ahora hacer una pelea ahí Uff No me parece un muy buen movimiento Por parte de De Fnatic En este Cuando Heraldo en juego Si te vas para la zona de bot Y el contrario Te va para la zona de top Es ser alto gratis Además Es que no sé Los malos Que no va a poder sacar Ni práctico Cuidado A lo mejor quieren hacer un diveo Cuidado A mí no me gusta la idea De que haga un diveo Porque realmente ahí No pueden hacer nada Si fuera nivel 6 Podrían plantearse Lo más mínimo Pero si nivel 5 No Y además Rakan Tío que tiene CC Y escudos Cuidado Que puede ponerte El diveo en contra Así que Tienen curar Sí Curar Y prender Y prender A mayores Y si intentaran divear Es 3 contra 2 Pero imagínate el pan Tío en rápido Con la ulti Ahí ya Vale Vale Mucho torretazo Y Wipo Mucho torretazo Porque como lleva Malla de espinas Seguramente Por eso le pegó la torre Claro Puede ser No no Le hizo daño Le hizo daño Cuando estaba adentro Creo que ahora va a asegurar El cangrejo Puede ser Va por la frutita Vale frutita Y sale el cangrejo De momento tiene pinta De que el Renekton va a matar Antes a Boliviar Que Boliviar A Renekton Sí pero bueno En late va a ser lo contrario En late Las buenas iniciaciones De Boliviar En teamfight Puede hacer que gane la partida Y como el Renekton No haga una buena función O un split push O en la teamfight Y se queda por detrás De él Pero el caso es que Wipo lleva una ensalada De objetos Tío Lleva brillo Lleva maíz de espinas Y el otro se va a acabar El chupasangre En el saldo En un momento Me quedaba Chupasangre Claro Pero cuando después Termino el objeto A lo mejor cambia la cosa El pantheon O si te haces Que lleva de objeto Que lleva también Chupasangre A lo mejor Está llevando La limitación De lo que lleva Renekton Vale 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 O bien O puede hacerse El cortasendas También Puede ser Que torne vaya Por cortasendas Puede ser No te digo No te digo Bueno Yo no quería Tractar Si fuera Pantheon Pero También es una decisión Muy arriesgada Porque se lo mata No Pero no te soy Mejor eclipse Porque al final Haces un Mucho daño En poco tiempo En cambio Con Dractar Vale Matas a uno Te vuelves invisible Y después ¿Qué haces? Pero Si entras con la ulti Contra un sitio Matas a ese Y luego ya Viendo la situación Corrías No me convence El Dractar Para Pantheon Lo siento Yo por lo menos Para mi estilo Diría que Para línea Para línea No Por el hecho De que Clips Te va a dar mucho Vale Buena combinación Ahí de Brown Y Galio Pero es que Brown Contra ese equipo No se que puede hacer La verdad Vale Buen Ahí Debió Se guardó la ulti No debería haberla Estado tan rápido Pero bueno Nada Ahí muere Wipo Joda Tío Nada Vale Vale Si se reponen Y empiezan a farmear Y no regalan Los objetivos Así Pueden ganar la partida Porque realmente Están haciendo las cosas bien Joder Pero Está entrando Más unga unga Que me compensa entrar No lo veo muy dispuesto De momento Va pero No sé Es que yo creo que El pick ya De primeras No fue muy bueno Y por eso ya está Perjudicando Al equipo En principio Es que mira el Galio Digo el Brown Entrando Entrando con la ulti Después de haber fallado Con la Q Contra un Akan primero El Super enemigo A ver Si a lo mejor Fuera el Hungla Y pillarlo así A un bueno Pero si Al Super Ahí tienes razón Ahí tienes razón Intercambiaron Por encima Creo que fue A Boll y Y Brown Por un Raka No sale muy worth Que se diga Bueno ahora Empiezan a las torres A ver Pueden hacer cosas Sabes Pero el problema Es que Tienen que Si Pero bueno Probablemente ahora Tiran la primera torre El equipo azul Bueno el equipo rojo Porque el heraldo Tío Por el heraldo Otro kill ahí Madre mía Pues muy mala Muy mala No pueden hacer nada Claro Es que es un poco ultis Que hacen combo Claro Son dos muy buenas ultis Para combinar Por eso en casi todas las partidas Está baneado Bueno Twist of Fate O Pantheon O Pantheon Uno de los dos Siempre está baneado Si te fijas Bueno Pantheon en LCK Y LPL Siempre está baneado Siempre Para mí El regreso Con el tc Y el tc Con la ulti Llegan donde quieran Y cuando quieran Si Dios mío Y claro Es que Galio Si es una ulti global Medi global Pero nunca va a ser tan eficaz Como esas dos ultis juntas A ver Que la primera jugada De cuando hicieron al dragón Y consiguieron dos kills Fanatic Ahí si que lo hicieron muy bien Pero tienen que volver A pillar esa actitud Ese es el momento En el cual sabes Que te tienes que pirar De la torre Yo creo que no sabes Muy bien Que pretenda hacer uso Bueno Quería pokear Si te fijas El pan de que te gozó No te vida Pero bueno Es que Si te fijas Estaban dos Por un lado de la torre Y otro por el otro Yo lo que digo Es que a este equipo Lo que le falta Es comunicación Si empiezan a Darle un poco de comunicación Puede ser que este equipo Le pille nivel Claro 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 Si de primera Si pero bueno Yo veo que aquí hay Hay un juego Digámoslo así Mira Si no Mira G2 G2 Van perdiendo así Y de repente Te ganan una pelea Se hacen un balón asor Y te ganan la partida Es así LoL Hasta que no ganes Del todo Tío No se ha decidido Ahí lo hizo bien El Galio Si pero el Prat no Vale Yo fue bueno El Braum Ahí Le tapó bien Un acud Pero bueno Es que A ver Proyectiles Que tiene Kai'Sa Con la W Y Pues Y ya está Bueno Y la Q de Pantheon También Supongo Pero es que realmente A mi No se No me Claro Entonces a mi Pues no siento Pero el escudo de Braum Ahí no lo veo tan útil Como podría ser Yo que sé El CC de un Autilus Iniciación ¿Sabes? O por ejemplo Que te va a tirar la cabra Si la parte Claro O por ejemplo Un Setsu ¿Sabes? Tienes una buena iniciación Te metes en medio De todos Activas el Solari Activas el W Tienes una cola de leche Y Muchos CC ¿Sabes? No sé Claro Y además En estas partidas Si a lo mejor Estás pensando más En un late Sacarte un or En vez de un volley Pues te cunde más Porque te va a mejorar Los otros mitos Sí Vale Fue Yo no estoy viendo nada De ese free al ahora Últimamente En un competitivo Hombre Creo que Y objetivos Lo está haciendo bien El Roque Pero en cuanto a Torres y demás Creo que Fanatic Les está tomando Un poco la delantera Bueno Es que si no Si no tomáis la delantera ¿Qué hace? Pero mira En el torre cayó Y no había nadie Para recibir el Lord Claro Bueno Sigue recibiendo el equipo entero ¿No? Por una torre caída Sí Pero tienes que estar En el rango de torre Para recibir un plus Claro Pero el plus no lo tienen Pero bueno Algo es algo Sí Pero bueno Pero bueno Yo creo que cuando Empiezas a perder Tanta ventaja en el early Lo que tiene que hacer La botling Es rotar a Mikio Para así poder apoyar Excepto que la botling Vaya como Lord Este no es el caso A ver ya Pero al cambio Es mucho mejor Cuando tiene ya Un 3-7 Hecho Uf Cómo entró ahí El Rakan Tío Vale Es que el Brown El Brown Un poco más malo ¿No? Vale, vale, vale Cuidado Que se han dividido Se han dividido Y eso es muy malo Para Fanatic Tío Vale, vale, vale Regrupan Buena, buena, buena Buena Ahí el Galio Lo hizo un bien La verdad es que me está gustando Galio A mí me está gustando Como está jugando muchísimo El Boliviar y Galio Vale, buena Y Buah Buah, buah, buah Muy buena Muy buena Vaya jugadones La leche Ahora tienen que vaquearse Yo no seguiría peleándome Tienen muy poca vida Y a lo mejor la palma Todos ¿Ves? No, pero es verdad Que he hecho Y se esfuerzan ¿Qué está haciendo el Graves? ¿Qué está haciendo el Graves? Tío No lo veo, tío Tengo curiosidad Joder Nada, nada, nada Hay que largarse Tío Que la Kaisa A lo mejor se van a shotar Los dos Cuidado Si tiene ulti aún Pero Podría hacer más La Kaisa Y menos el El René No sé si te he visto cuánto Pero Graves Lleva Arco Escudo En lugar de Viento Huracanado Ah, pues eso no le va muy bien, eh Tiene que llevar Viento Huracanado Si no No le da esa supervivencia Que necesita el campeón Lo que estoy notando mucho Es que el Trump, tío Está muy unga unga De Dios Lanza la Q Lanza la U Bueno, también es el estilo Hylissan, tío Lo siento Pero Tampoco le puedo criticar eso El estilo Hylissan Es pa'lante Y con todo Pero bueno A ver Es un estilo de Carry, tío Por eso me parece mejor Que juegue Leona O Rakan Campeones así Que le ayuden a ese estilo A mí Hylissan Me acaba de Estar jugando Brown Me parece muy bueno Con otros Sí Thresh, Pyke Y Rakan Son los tres picks Que tiene Y son estrella Para él, tío Yo para mí No es que mejor juegue Pero Brown ¿Ves? Aún no le vi jugar Pyke Y Pyke Yo creo que En ciertos matches Está muy bien, tío Por ejemplo Contra una Kaiza, tío Sabes que con la ulti Vas a sacar un escudo Pero tu ulti Es de daño verdadero Si está poca vida La matas igual A lo mejor sí Que después en Ley La sufres un poco más Con el Rakan Pero yo creo que Un Pyke bien jugado Te puedes romper la partida Perfectamente En los cinco primeros minutos Vale Bueno Hay un Heraldo Si ahora controlan Vía la zona No hay problema El Dragon está en cuatro minutos Importante El Heraldo Si Ahora mismo Yo Por lo menos Intentaré Que los tres Estuvieran en Mils Y por lo menos Hacer presión lateral En top Y que el Fungle Siguiera farmeando Tranquilamente Pero bueno Lo importante va a ser Ese Dragon de Montaña Si lo consigue Rogue Va a tener alma De Dragon de Montaña Y eso es muy peligroso Además Yo creo que Brown Tendría que empezar Con Con ¿Qué objeto Sería bueno Para ese equipo? Supongo que Solari Es el mejor objeto Que se puede hacer Un equipo de Fnatic Está notando Que está bateando Ahora De vez en cuando Para comprar Los mejores tickets Para la pelea De los dragones Si Por eso Ahora una buena presión Puede tirar torres Ya Y ahí Puede crear el problema Para Fnatic Si le tiran A lo mejor La segunda torre De top Cuidado Claro El equipo que va detrás Tiene que dispusear Ese es el problema De nuestras partidas Nadie pusiera Tío No vete para atrás Para atrás Para atrás No sigue la pelea No sigue la pelea No me gusta No me gusta La verdad es que Si Niski La verdad es que Me está sorprendiendo Está jugándolo Muy bien Oh Dios mío Tío Hay que ir a dragón Hay que ir a dragón Más importante que nada O presionas MIS y vas a dragón Ponoce el varón También Hostia Twister se teleportó A What the fuck Qué rápido chaval Que lleva Brujería Y capa de nimbo Alguna cosa así Buah No tío Dios mío No me gustó esa El Haily-Sang Estaba uno de vida Y tenía que haber vaqueado Pero bueno Uh Esa kill es buena Esa kill de Renato Es muy buena Parece que el Terrenato se acaba de Colompear un poco Porque la Kai'Sa Se fue para atrás Vale Nada Joder tío Es que Claro Como se empiezan a poner A pegar Y tú no te defiendas Ni nada Joder tío Hacen una buena jugada Que hagan el siguiente Tío Me recuerda a Fanatic Del año pasado Dios mío Entre el Pantheon y el Twister Fate Aquí la acaban de reventar Pues sí Incluso pueden permitirse Que dos vayan A puxar la línea Y otros dos al dragón Y ya está Y acaban Con todo listo Joder tío A ver Resisten De que Boliviar Pueda robar el Barón Si se descuida demasiado Si tiene aplastar El jungla No lo puede robar Es imposible Ya está Y luego la Q Encima del jungla Y lanza la EW Sobre el Barón Ya pero ¿Cuánto quita el smite Ahora mismo Con nivel 13? A lo mejor te quita más Que Unos 720 800 Y cuánto es la A lo mejor la Q De Bolivar O sea a lo mejor No llega a 720 En ese momento No sé Lo que roba no es la Q Sino la E y la W Pero ves El problema es ¿Por qué le hacen Esa cazada tío A Zed? ¿Por qué no tenía visión De que le iban a hacer Al final al cabo Sí Lo que estoy viendo En la LEC Es que falta bastante visión Por parte de todos los equipos Por ejemplo Si te fijas El Renatón antes En la que dijo Ahí Belcario Le hacía falta Visión Para poder ultear Y no pudo ultear Y podía matarla Al boli El Rakan Y la DC Kaisa Si hubieran seguido A Renatón Hubiera hecho mucho más Pero lo trollaron Un poco Tío Dejándola atrás Falta de comunicación Yo creo que ahora mismo Los equipos aún están formándose Acaban de poner Doble pingwares En pájaros Ya Exactamente Eso lo hicieron varias veces Buah Venga va 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 Una buena tío Por menos hacer algo Quiero ver algo Para ganar a teamfight Pues quito Para ganar Que se han juntado Hostia pues bastante sacaron Y que mataron al jungla Ahora si sobrevive Selmyth Y ya está Selmyth Corre y sobrevive Porque así no pueden hacerse dragón Loco Ya está Perdieron Perdieron No pueden hacer nada Tienen el buffo del Barón Tío Y ya está Y mira el twist Que no baja las torres Solo el Drake Mientras ellos posean Se acabó tío Además una caixa Como ese dragón Ya se lo hace nada Ya está Se acabó tío La triste realidad de Fnatic Es que aún le queda mucho Que mejorar Pero bueno Yo confío Yo confío Porque por ejemplo Nisqy me pareció buenísimo Y Upset Pues sí Está bien Pero las cazadas que le hacen A veces es porque falta visión Y esas mierdas Y no sé Muy fría Y pueden remontar la partida Pero lo tienen muy jodido Porque el dragón No, ya está Yo creo que ya está Esta diferencia Es demasiado misma Si Fnatic Fuese 3000 de oro Por encima Ganaba ese teamfight Sí Pero es que van por atrás Entonces Hicieron un buen combo Pero se lo hace Falta drag Claro A mí me parece Que la clave De la victoria Que está teniendo Rogue Es que Upset Está accionando Cada pelea Tío Sí, la verdad Es que lo está haciendo Bastante bien Larsen A mí tú Es que es la clave De lo que están ganando Sí, de hecho Es el único Que no ha muerto De la partida Sí Fue muy bien No te dices Pero el doble ping Es que no lo entiendo Ya Solo están regalando oro Ahí Sí Joda, tío Ves Y ahora mismo Tienen alma de montaña Por encima Alma de montaña Y Y en nada Sale El dragón infernal Como consiga un dragón infernal Es GG Y si lo consigue Fanatic Puede ser una remontada épica Así es la cosa Fanatic ahora lo que tiene que hacer Es farmear como un loco Pillar todo lo posible Y intentar Pillar un fallo del rival Minúsculo Y ya está Y hacerse dragón infernal Y matarlos a todos Tirar todas las torres Y listo Es que no queda más Sí Y ya está Picar a Twisted Y ya está Pero bueno Es que va a ser imposible Ahora el Nashor Es que mira Se están peleando ahí No, no No, no Ya está Ya está Son sus picks Y dejarse de Browns y Leonas No sé El Brown ha jugado muy mal Y el Boliviar acaba de joder la teamfight A ver Yo entiendo que En esas condiciones Tú te echas para adelante Porque hay que matarlos Pero si no lo haces en una buena jugada Es que no va a servir de nada Primero intenta controlar un mínimo la partida Con visión Y farmeando Es que no te le da más opciones Es que eso Ahora tienen muy difícil ganar la partida De lo que acabas de hacer Y además ahora mismo ya tiraron inhibidor Así que van a venir los superminios Boliviar se acaba de teleportar para atrás Se van a morir todos Y nada Nada, nada Y lo van a matar también a él Porque mira por donde va ¿Qué va a hacer? Ahora no lo hagas por el otro lado Muy bien jugado Muy bien jugado Nada, nada Ya está Ya se acabó Realmente la partida ya está sentenciada Solo queda Wippo Cuatro derechos Sin ser Bueno Hasta el siguiente Pero porque quieren mal Ah, tío Qué pena Me hubiera gustado ver una victoria de Fnatic La verdad Madre mía Solamente por ver cómo es este equipo Cuando juega bien Ahora mismo estoy viendo la peor racha de Fnatic Y me apetece ver una buena Igual que de G2 Yo de G2 También me gustaría ver una partida Que estompearan desde el early Pero bueno En el G2 suele jugar más al late Siempre Es que entre el El support que entra muy unga unga Y el top que no tiene el timing No lo vi bien Manatic Claro Bueno, hay que darles tiempo Hay que decir que cambiaron A dos de cinco jugadores Dale a like si sientes que tienes la verga grande Suscríbete si crees que arriba está España Y activa las notificaciones o me comes un testículo ¡Gracias! 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 Just ride around the nursery and couch